Gracias a Marco y a los demás compañeros por invitarnos, el gusto de estar con ustedes, reencontrar a tantos viejos amigos brasileños, italianos y de otros países que quiero tanto y que forman parte de mis grandes amigos en el mundo, porque nos une en primer lugar en estar juntos en la lucha por ese mundo que queremos modificar, cambiar, revolucionar. Yo voy a hacer mi exposición en parte utilizando algunos elementos y desarrollándolos que vengo sosteniendo y algunos compañeros aquí en Brasil lo conocen porque lo han leído. Justamente sobre la idea de ampliar el concepto, la categoría de su vuelta. Y bueno, me encamino en esa línea. Voy a tratar de hablar con espacio y articular esa difícil pregunta para los cubanos. Creo que se trata no sólo, lo que es obvio, de entender a la vida, sino de desarrollar y enriquecer a la vida. Pero enriquecerlo en su universo, siguiendo su espíritu y sus intenciones. Marcos nos recordaba el primer día el rechazo de Gramsci a la idea de completar el marxismo. Por tanto, no se trata, en lo que propongo, pues, de completar a Gramsci, sino siguiendo su enseñanza y su espíritu, empeñarnos en un esfuerzo de desarrollo y de actualización en el sentido de acercar, al menos a lo que nos referimos, que es a lo subalternos, a las condiciones del proceso o los procesos revolucionarios actuales, haciéndolo más útil, haciéndolo una espada más afilada, más actual, más con nosotros. También vimos, y Ruiz nos lo ha desarrollado espléndidamente, lo que ocurre cuando en los casos como Spivak y otros, cuando se trata, digamos, de desarrollar a Gramsci, extrayéndolo de su universo. Porque, además del elemento que él recordaba, que tú te vi, había señalado de cómo ellos no conocían bien la obra de Gramsci, no cabe duda que hay un intento ideológico, político y teórico de desviar este concepto y toda esta idea de Gramsci con tanta riqueza revolucionaria en otra línea, en otro sentido. Es decir, sacarlo del universo del marxismo. Sacando tesis, conceptos y análisis de la teoría dentro de la cual Gramsci ha desarrollado y desarrolló su pensamiento. Es decir, sacarlo de la concepción materialista de la sociedad y la historia. Pero a la vez que existen esos peligros, creo que hay que correr riesgos contra el inmovilismo de las categorías y los conceptos cuando la realidad nos llama a ello, no cuando es improvisado, abstracto, producto del voluntarismo, sino cuando el propio desarrollo de las condiciones, creo yo que nos lo plantea, nos llama, nos exige. Y en este sentido, creo que al igual que en otras ocasiones he dicho que Marx y Engels dejaron su teoría, es decir, el marxismo permanentemente inacabado, inacabado porque en vida biológica no era posible y también porque por su propia naturaleza, el marxismo solo puede ser actual y desarrollarse si está concebido como plenamente inacabado. Y plenamente inacabado también está Gramsci, el granchismo, sus concepciones, sus interpretaciones, su legado, sus enseñanzas y tanto que tiene y que nos da para el desarrollo de lo que es esencial, la lucha por la revolución. Eso, en primer lugar, todo lo demás es importante, pero viene el otro. Asistimos, pues, a nivel planetario, quiero recordar, una gran ampliación de protagonismos e impactos en la sociedad en general de amplios movimientos de masa, que en el caso de América Latina se nos da como amplios movimientos populares, digámoslos también de otra manera, como amplios movimientos y rebeliones de los subalternos, donde en medio de sus insuficiencias, sus espontaneísmos erráticos, sus negativas están superando a la política, sus negativas a apropiarse del legado de Marx y de otras concepciones revolucionarias que pueden ayudarlo, siguen estando en el prosenio, es decir, en la parte delante del escenario de un teatro, hoy al menos en América Latina. Y los procesos de cambio se están haciendo esencialmente con ellos, ya sean más moderados o más radicales o menos estos procesos. Hablamos en nuestro contexto latinoamericano y también en otras latitudes de un nuevo sujeto, de un nuevo sujeto que yo quiero decir que es un nuevo sujeto histórico y revolucionario. No puedo conformarme con la idea del nuevo concepto abstracto, impreciso, ambiguo. Eso no creo que ayude. Pienso que los análisis de este conjunto de problemáticas ligado a la idea de un nuevo sujeto revolucionario histórico debe unirse y trabajar conjuntamente y valga la redundancia con el conjunto de problemáticas que la concepción de Gramsci y su análisis sobre los subalternos, ya sean estos referidos a clases o grupos, me parece esencial y que no debemos continuar en nuestro contexto latinoamericano, al menos seguir analizando la cuestión del nuevo sujeto, ignorando los aportes de Gramsci, sino apropiándonos plenamente de ellos y desarrollándolos en un sentido más actual, inclusive si lo necesitamos específico para las condiciones de América Latina y de algún país especial, que eso no está reñido con las concepciones teóricas generales. Y entre esas problemáticas está la necesidad que tanto discutimos en nuestro continente de la articulación de los distintos movimientos y sus distintas especificidades. sin renunciar a la especificidad, pero encontrando el terreno común que nos une en la lucha. Y encontrando también el terreno en que las problemáticas y las luchas de los otros subalternos son también mis luchas. Y ahí vamos todos, no cada uno de nosotros, por nuestras especificidades, sino por las especificidades del cambio global de la sociedad, donde todos los explotados, oprimidos, marginados o subalternos encuentren su lugar y alcance lo que para mí es esencial y creo que es el otro punto en que quiero establecer un nexo entre estos aportes de Gramsci y un legado esencial de Marx y Engels que está subrayado sobre todo a partir del manifiesto comunista y de ahí en adelante que es la emancipación. Y yo quiero subrayar mucho la idea de que si vamos a hablar de subalternos, de la rebelión de los subalternos, del actuar de los subalternos, tiene que ser para la emancipación total, completa y definitiva de nuestras sociedades, en nuestro continente y en ese sentido la contribución de Gramsci sería renunciar a un instrumento de utilidad, a aquello que Marx decía en la Sagrada Familia, que las masas se apropien de la teoría, que las masas se apropien de Gramsci, también en su legado marxista para llevar adelante el proceso de emancipación y como Marx y Engels lo decían en el manifiesto, la emancipación no sólo comprendida en su sentido económico, sino la emancipación integral. Yo quiero entonces también ahora y partiendo de estas ideas iniciales, referirme a que en este complejo panorama me parece que el concepto de Gramsci, de clases y grupos subalternos amerita una ampliación. Y me refiero a que Marx y Engels, ambos, como sabemos, se ocuparon sin duda del papel, función social y acción de grupos y estamentos, estaba mucho el término estamento, sociales, que no eran en rigor clases sociales, particularmente no en las teorizaciones, pero sí en los análisis concretos y momentos y épocas especificados. Pero no encontramos en Marx y Engels, y en esto, me perdono a los compañeros, desarrollo un poco más, una tesis que ya hace algunos años expresé en un encuentro sobre Gramsci aquí en Brasil, no encontramos en ellos un concepto o una categoría que trate de englobarlos o abrundernos, ni contarles ni en su interacción con las clases sociales. Falta en Marx y Engels esa categoría que trate de dar cuenta de movimientos y acciones de grupos sociales que no son clases sociales ni funcionan como ellos. La categoría de los subalternos de Gramsci puede, a mi juicio, realizar esta función. Yo diría, inclusive, que parece o da la impresión de que Gramsci se percata en alguna medida, al menos, que hay ahí un vacío conceptual y categórico en Marxismo, una insuficiencia explicable. Para eso está el desarrollo, para que otros lo hagan. Gramsci mantuvo la tesis sobre la importancia y centralidad de las clases sociales, pero igualmente trató de configurar un concepto que diera cuenta de todos esos movimientos que no caben como tal en las clases y que no se agotan en ellas, pero que los análisis obligan a unirlos en los análisis de clases en alguna medida. No sería exagerado, inclusive, concluir que el concepto de clases de grupos sociales subalterno posee hoy, con el impacto de los heterogéneos movimientos sociales, una mayor pertinencia y mayor validez que en el propio momento en que Gramsci lo concibió. Creo que es todavía más actual. Y cuando hablo de heterogéneos, quiero señalar que son heterogéneos en el sentido variable, es decir, son heterogeneidades variables, no es una heterogeneidad única. Parece obvio, pero hay que decirlo, porque se crean confusiones, tanto históricamente como por regiones en su carácter. Así es, en el caso de América Latina, la heterogeneidad de una Bolivia, no es una heterogeneidad, por ejemplo, de un país como Cuba, que no tiene población índica, para señalar solo un caso. En todo caso, el uso actual, en el sentido que queremos indicar, implicaría, por tanto, una ampliación del concepto. Vamos a ver. Implicaría una ampliación y una ampliación de su funcionamiento y funcionalidad en el análisis. La funcionalidad en el análisis. Se trataría más bien de concebir quizás, quizás, dos sentidos. De subalternos, uno más restringido, más estrictamente siguiendo la letra de los textos de Gramsci, pero otro, donde también creo yo que está en cierta medida, implícito, en Gramsci, más ampliado. Siempre, sin embargo, sobre las bases y las líneas identificadas por Gramsci. No en contraposición, lo cual implica, además, siguiendo a Gramsci, es seguir a Marx y a él y a Lenin, y la evolución más revolucionaria del marxismo. Veamos en este contexto algunas precisiones. No puedo suprimir ahora algunas que Guido trató tan bien y tan excelentemente, porque perdería la coherencia. Pero me gustaría indicar que la idea de clases subalternas, ustedes saben, ya, que empieza desde los primeros cuadernos, pero que el famoso cuaderno 25, Gramsci ahí, recupila casi todo lo que ha estado diciendo, más algunas de las cosas que digo aquí, ha señalado que es la grieta. Para la elaboración teórica de los subalternos, parece entonces importante para Gramsci señalar la necesidad de estudiar la historia. Y esto es importante en todo el sentido de que para entender la problemática de los subalternos en el mundo en que se vive, hay que ver el movimiento y su evolución. Lo primero, al parecer, me interesa a Gramsci, como decía, es el estudio de esas clases, de la historia de las clases subalternas. Es decir, en parte, su marginación de la historiografía, pero no solo a Mehuich, sino verlo en su movimiento. El propio título del cuaderno 3, el parágrafo 90, subraya la intención esta que estamos señalando. Y entonces propone lo que él llama, lo que hay que estudiar, los 6 puntos, que a mi juicio realmente constituyen una especie de lista de fases. Y esa fase no solo se correspondería a la evolución histórica en el sentido de épocas anteriores, sino a la historicidad de los movimientos subalternos en el mundo en que él vivió y en el que nosotros estamos viviendo. Es decir, para nosotros también está el problema de que existan o no fases. El estudio de esas fases indican ya una tesis de la idea de la evolución, al menos desde el punto de vista de la conciencia y a lo largo de la historia y de la sociedad, y como las clases subalternas, en algún momento dado, en su lucha pueden llegar a su autonomía. Es decir, dejar de ser dependiente respecto a las clases dominantes. Por eso, no es un simple proyecto de estudio ideológico y teóricamente neutro, sino que constituye de hecho una propuesta de interpretación histórica que Granchi va a ratificar y ampliar en el famoso cuaderno 25, la cual contiene ya las hipótesis iniciales que esbozan la progresión, desarrollo, crecimiento ideológico, político y organizativo de las clases y grupos subalternos. En este sentido, yo quiero señalar que el cuaderno 25, a mi juicio, implica un punto de llegada y un punto de partida. Es no solo un punto de partida, es también un punto de llegada, porque esa síntesis que Granchi nos hace, nos indica ya hasta dónde ha llegado su elaboración teórica. Es una reconstrucción teórica que tiene un valor teórico y metodológico específico, pero que, por su propia naturaleza, abre la perspectiva de todo un proyecto o efectivamente plan de desarrollo. Es importante destacar que una significativa frase, un pido a la ley de hoy, yo la tengo aquí, una significativa frase del parágrafo antes mencionado, puesto que en ella Granchi, al referirse a la falta de unidad de las clases subalternas, en contraste con las dominantes, deja ya claramente establecido el nexo indisoluble entre los subalternos y la sociedad civil. Para las clases subalternas, la unificación no se produjo. Su historia está entrelazada con la de la sociedad civil. Es una fracción desgregada del Estado. Y eso es bien importante. Siguiendo mi argumento en este sentido, permítanme recordar una vez más algo que vengo señalando, que es significativo para lo que interesa en nuestras conclusiones que se pueda extraer una revisión ordenada de las referencias de Granchi a la cuestión de los subalternos. En especial, o en particular, al uso que hace, en unos casos y otros, ya sea de clase o de grupo, esto ya se trató, creo que el primer día, por Giovanni, pero yo lo trato de manera distinta, para referirse a los subalternos. Revelaciones, reveladoras, derivaciones, para nuestra indagación, a mi juicio, el mejen de eso. Es decir, no sólo cuántas veces o no aparece que es importante, sino cómo evoluciona, cómo evoluciona, y qué sentido puede tener él. Así, en el cuaderno 3, las referencias se expresan casi exclusivamente mediante el concepto de clase. Y pocas veces aparece el término de grupo u otro. Esta situación se mantiene, en lo esencial, sobre la misma tesitura en otros cuadernos, donde el tema de los subalternos es tratado. Es el caso de los cuadernos 8, 9 y 10. Una cierta inflexión comienza a manifestarse en el cuaderno 13, donde las referencias a los grupos aumentan con frecuencia y en fuerza. No es sólo que aparezca, es la fuerza, es el peso que tiene en el análisis. Y entonces, Gramsci utiliza regularmente los dos términos de subanálisis y observaciones sobre los subalternos. Tendencia que se confirma en el cuaderno 14. El panorama se modifica más sustancialmente cuando nos adentramos en el cuaderno clave número 25. Aquí la tendencia hacia el predominio del grupo es casi absoluta. Vale la pena, inclusive algunas comparaciones en este sentido, porque Gramsci en este cuaderno sintetiza de manera más sistemática una parte de sus observaciones y juicios de cuadernos anteriores, incluyendo ese 3, que es esencial. Varios parágrafos y secciones son casi textualmente copiadas del cuaderno 3, pero de manera significativa en casi todas las ocasiones donde en el cuaderno 3 habla de clases subalternas, ahora Gramsci sustituye y pone grupos subalternos. No sólo que se ponga más veces o menos, sino que hace esta operación. Es el caso de las 6 fases ya mencionadas y es el caso también de su juicio sobre estas clases y grupos en la antigüedad romana y que vemos en los parágrafos 5 y 4. Es obvio que hay en esto una intención conceptual y teórica, pero no creo en ningún momento, pues sido Néstor plenamente cubrido, que se trate de un abandono, marginación o desplazamiento de una idea, la idea de clases por grupo en el cuerpo teórico. Ni es tampoco cuestión de desplazar a un plano secundario las luchas de clases o el papel de las clases en la dinámica social, sino que me interpreto más bien y en el sentido además de la ampliación que propongo llenando el vacío que a mi juicio tiene Marx y Engels en su elaboración, interpretarlo más bien como una toma de conciencia de que los subalternos al incluir tanto a las clases como a los grupos queda mejor expresada con la idea de grupo que no excluye la idea de clase, todo lo cual le permite a él un manejo a mi juicio metodológica y conceptualmente más amplia, más libre de la idea de subalternos. Hay, pues, una ampliación de la óptica que se atiene mejor a la heterogeneidad de los grupos subalternos, no sólo la cuestión de la conciencia, la espontaneidad, sino la heterogeneidad queda mejor expresada, cubierta, si va expresada, menos, cubierta con esto y nos permite también tener en cuenta que pueden existir y eso habría que desarrollarlo aparte, hoy nosotros, la diversidad en que se es subalterno, porque se es subalterno de diversas maneras y entonces tenemos la unión y buscamos la unión con la acción conjunta del grupo con clase subalterna y tenemos que ver no solamente lo cual es muy importante y se dijo aquí también en el día anterior si se es más o menos subalterno, sino cuán heterogeneo es la unidad de los grupos que buscamos y qué tipo de subalternidad se tiene, porque no es la misma la del proletariado que la de los campesinos, que la de otros grupos de la sociedad. Y aquí se abre el campo de la diversidad del tipo del caso de ser subalterno en que nos encontramos. Y esto a la América Latina es la cuestión de los países precisamente de la periferia donde la heterogeneidad es tan importante y donde los diversos tipos dentro de la heterogeneidad es tan importante. Yo creo que aquí Granchi puede ser para nosotros de una utilidad tremenda y no encontramos esto a mi juicio en Marx y en Engels. Y a mí me parece que esto entra exactamente en el desarrollo del marxismo como tal en el espíritu mismo de los fundadores del marxismo. Esto permite el desalchamiento del concepto granchiano expresado en párrafos anteriores, es decir, que el concepto de esta manera ampliado más allá de las clases sociales pero incluyendo las clases sociales vendría a llenar la ausencia de esa categoría que ni Marx y Engels en su momento concibieron. Y permite dar cuenta de manera más adecuada de la mayoría de los movimientos sociales tal como se están desarrollando hoy, tal como están jugando su protagonismo y su acción en las luchas sociales y teniendo en cuenta además la demanda continua de esos movimientos de que están dispuestos los más conscientes al menos a articularse con los grupos de partidos o organizaciones políticas pero no perder su propia independencia. Y esto los compañeros de América Latina saben que es un punto muy candente en las luchas revolucionarias peor y es una demanda que hay que atender si no se es sectario dogmático y estrecho de vida. No se trata de un utopismo no se trata de una ingenuidad de las deficiencias de los movimientos sociales sino de que se permita que se desarrolle a partir de la articulación de un derecho pero también en respeto a su propia personalidad a su propio perfil y a lo que ellos puedan enseñar es decir como educadores que pueden ser siempre hay que aprender de alguien de una manera o de otra. Los subalternos asfiados cubrirían entonces a las clases explotadas y en general a los conjuntos oprimidos y marginados que actúan en gran medida como parte de estos movimientos sociales duros. Pero no habría que caer en su yo en desviaciones etnicistas religiosas fundamentalistas ni culturalistas creo que eso sí sería una desventación de las ideas de Gramsci aparte de que no sería útil y que no constituyen en realidad fuerzas de cambio social y progresistas en la mayoría de las ocasiones. el grueso de las fuerzas subalternas y fíjense que uso el término fuerzas subalternas y aquí incluyo en su rayo esto la idea es tan grande y la idea de fuerza subalterna me indica no solo la posición que el grupo o las clases tienen dentro de la sociedad en primer lugar en los procesos económicos y sociales nos indica también y nos la señala como fuerza es decir la idea de lucha de participación en el cambio de acción activa permanente y yo quiero subrayar la necesidad de que nosotros incorporemos que está en granchi también la idea de fuerza subalterna y que a mi juicio debe de jugar un papel fundamental en los momentos de nuestras teorizaciones porque nos da esta dimensión en que los subalternos luchan inclusive en su proceso por su propia emancipación luchan también de hecho contra su propia deficiencia insuficiente la fragmentación dispersión y heterogeneidad claro que es un obstáculo a superar y vencer estos grupos no podrán superar sus debilidades y incapacidades de influir y determinar sobre los acontecimientos sino los